Ya se ha llegado la hora Yo ya tengo que partir Ahí les dejo mis recuerdos Y no se olviden de mí Películas y canciones De lo que yo hice en mi vida Se las dejo con cariño Para toda mi familia Ya se ha llegado la hora Ya me llegó mi final Me voy para el otro mundo Ay, a los voy a esperar Me voy para el otro mundo También tengo quien me esperar Ya tengo familia ya Está mi hermano y mi madre Pero también mi papá A los que sí me quisieron Yo estoy bien agradecido Y a los que siempre me odiaron Pues hay luz Hecho al olvido Me voy feliz y contento Dándole gracias a Dios Todo lo que yo he vivido Se lo debo Al Criador Todo lo que yo he vivido Se lo debo Al Criador 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 Gracias.